A ver, a ver, permíteme apreciar tu destino de besos Si te lo pido, relájate que este martín me calmará tu timidez Y una aventura es más divertida si vuelve a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito a verte lo has conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces Si te falto el respeto y luego pulpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez A ver en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver en juego tu cuerpo A ver en juego tu cuerpo Si te parece prudente Si te parece prudente Si te parece prudente ¡Suscríbete al canal! 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 Amor, es amor, porque en tu cielo